Buenas tardes Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para las chicas que te acompañan. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto, hasta cuándo pueden inscribirse, qué carreras son. Bien, yo particularmente soy coordinador de la carrera del profesorado de Nivel Cipundario en Economía, siempre hablando del Instituto Divino de Salvador, por supuesto. La inscripción ya está abierta desde ayer 13 hasta el día 22 de diciembre, inclusive el horario de atención, el horario administrativo para quienes quieran despejar alguna duda o ir a inscribirse o ir a comprar la ficha de inscripción y presentarla el año que viene es de 17 a 22 horas. Además del profesorado de Nivel Cipundario en Economía, tenemos por ofrecerles también el profesorado de Nivel Cipundario en Matemática y el profesorado de Nivel Inicial. Los tres profesorados son carreras de cuatro años de duración, tienen entre 32 y 34 materias. Los egresados de cualquier nivel secundario de la ciudad pueden acceder, tanto adultos, plantines o de los secundarios comunes. Bueno, en el caso mío, yo fui egresado con la Escuela Normal, estudié profesorado de Economía en el 2007, me recibí y gracias a Dios ya comencé a trabajar en el nivel secundario de la misma institución y hoy por un mes empeño dando clases en el nivel superior y como coordinador de carrera. Con el título de ahí, con el título de ahí, exactamente. Cualquiera de los tres títulos tienen validez nacional, por lo tanto pueden ejercer cualquiera de las tres caderas en cualquier parte del país. Por ahí los chicos preguntan, recién escuchaba a Luz con todos los anuncios de pago, los chicos que ingresan a cualquiera de las carreras pueden cobrar la beca Progresar, que es una pregunta constante que nos hacen los chicos. Bien. La inscripción el año que viene va a continuar durante el mes de febrero. Los chicos a principio de año hacen una nivelación antes de empezar las clases con un curso introductorio. Ah, eso te iba a preguntar si había algún cursillo y en qué fecha, ¿ya está estipulado eso o no? Sí, la primera semana de marzo, segunda semana de marzo comenzaría el cursillo, que duraría hasta los últimos días de marzo, y los primeros días de abril estaríamos comentando las clases. Nosotros hoy por hoy, gracias a Dios, en los primeros años tenemos bastantes alumnos, en el caso mío tengo 14 alumnos en primer año de economía, pero el año pasado nos jugó una mala pasada al tema de la virtualidad, por el tema de que los chicos no estaban tan acostumbrados, nosotros tampoco, y estamos flaqueando en ese caso. Fue un golpe duro para nosotros. Claro. Bueno, también comentarle a la audiencia que nosotros somos un instituto de gestión privada, por lo tanto las carreras son aranceladas, pero tienen un punto muy accesible comparado a lo que es ir a vivir en otra localidad o tener que ir a estudiar otro tipo de carreras de nivel facultativo, por así decirlo. Los chicos que se quieran inscribir tienen un monto para pagar este año, y si lo hacen el año que viene el monto es distinto. Por eso nuestra intención es comunicar lo más que se pueda antes del 22 de diciembre para que aquellos que estén interesados pasen, porque no es mucha la diferencia económica, pero siempre unos pesos para la fotocopia te va a quedar el año que viene si te inscribí. Claro. Muy bien. Creo que es completo el informe, Matías. No sé ustedes, chicas, si tienen algo ahí para consultar. No sé si querés decir el monto de la cuota o que lo consulten directamente ahí en el instituto. No, no, no. No, no les digo. Los chicos tienen... Si se inscriben en diciembre son 2.900 pesos. Si se inscriben en febrero son 3.600 pesos. Y la cuota es de 3.400 pesos el año que viene de marzo a junio, y a partir de julio es 3.900 pesos. Bien. Ya está todo estipulado entonces. Muy bien. Recordamos las tres carreras, Matías, que tienen la posibilidad de estudiar ahí entonces en el Instituto Divino Salvador. Profesorado de nivel secundario en Economía, profesorado de nivel secundario en Matemáticas, y profesorado de nivel inicial. Las chicas de nivel inicial se pueden desempeñar tanto en la parte estatal o privada, en la parte educativa, o en los jardines maternales, guarderías. Hoy por hoy muchas de las guarderías que hay en esquina son propiedad de nuestras egresadas del Instituto Divino Salvador. Quiere decir que les va bien, gracias a Dios. Así es. Muy bien, Matías, muchísimas gracias. Gracias a vos, Eduardo, y a la producción de vida por el espacio. Un saludo.